Una cosa que le quiero contar es que entre el 25 y el 31 de este mes de julio se va a realizar la Conferencia Internacional de Música con Computadores que va a tener por primera vez en su historia, en sus 47 años de historia, una versión realizada en Sudamérica. Este es el mayor evento del mundo en su área, son 280 expositores dando a conocer sus investigaciones y creaciones. Va a haber 22 conciertos, 21 instalaciones sonoras, dos salas de escucha con más de 200 composiciones, 10 obras compuestas para realidad virtual, eso está muy interesante, me da mucha curiosidad, paneles, charlas magistrales con gente muy notable, 90 papers se van a presentar, se van a rendir homenaje a los peoreros chilenos de este ámbito musical, entre un montón de cosas. Y para hablar al respecto estamos con el compositor e ingeniero eléctrico Rodrigo Cádiz, profesor de Música y Ingeniería de la Universidad Católica. Rodrigo, muy bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación de estar acá. Bueno, tremendo placer poder tenerte aquí para que nos cuentes respecto a este encuentro, pero sobre todo lo primero que me pasó cuando leía la información respecto a esta conferencia, fue pensar, ok, pero ¿cuál es la diferencia, perdón mi ignorancia, pero bueno, paso estoy, entre música electrónica y música hecha con computadores? Ya, muy buena pregunta, porque hay una diferencia bastante clara, es la diferencia entre la música popular y la música adopta. A mí el nombre música adopta no me gusta mucho, pero música de raíz, escrita, académica, de conservatorio, si uno quiere, cierto, tradicional, pero es música popular. Lo mismo pasa en este ámbito. La música por computadora o la música electrónica como tal, es un término original que viene de la música adopta, que viene de la academia, que viene de gente que estaba en universidades, en conservatorio, investigando cómo crear música con tecnología. Y una vez que la tecnología maduró, se hizo más factible de usar, etc., eso después llegó a la música popular también. Y lo que hoy día se conoce como música electrónica, se asocia más a lo popular, más a la sala de baile, o fiestas electrónicas, etc., donde ese tipo de música, que usa tecnología, pero de raíz es muy distinta a la música, por lo menos que congrega este evento, que es una raíz más de, no sé cómo llamarla, más, música... Experimental, académica... Académica, adopta, en realidad como uno quiere entenderlo, sin ponerle un apelativo específico. Esa es la gran diferencia. Entonces, uno ve gente con máquinas, computadores, pareciera que es lo mismo, pero en realidad, la propuesta musical que hay detrás es bien distinta en ambos casos, diría yo. Claro, porque diríamos, toda música electrónica está hecha con computadores también, pero el uso del término es básicamente lo que generaría entonces esta distancia. Yo me acuerdo, Rodrigo, haber visto en el Festival Inédit del año pasado un documental que me sorprendió un montón que se llamaba Season with Transistors, que es un documental acerca de las primeras mujeres y que fueron de las primeras personas, que además que empezaron a hacer música con computadores y música electrónica, que para mí fue un gran descubrimiento, primero pensar que, una vez más, mujeres ahí haciendo vanguardia, pero además, nosotros hoy día pensamos música computadora y nosotros tenemos este, aparatito chiquitito, ¿no?, que está frente a nosotros, pero cuando vemos esos registros de los años 50, en algunos casos, de los años 60, quizás para la música popular o para la música rock, tenemos algunas referencias, yo me acuerdo haber visto documentales de algunos discos de Pink Floyd haciendo sus trabajos, ¿cierto?, con estas maquinotas grandototas, jugando, ¿cierto?, con las posibilidades que daba la tecnología. Estamos pensando esto hace 5, 6 décadas atrás, 7 décadas atrás. Absolutamente, en principio de los 50, más o menos. Claro, de ahí viene esto, pero hoy día me imagino que con los avances tecnológicos las posibilidades musicales también se abren y se engrandecen de manera impresionante, ¿no? Sí, absolutamente. Bueno, esa es la razón de que esta conferencia exista, es compartir los últimos avances que existen, las últimas investigaciones, las últimas propuestas musicales, etc., entre la comunidad que se dedica a hacer este tipo de música. Y este tipo de música surgió hace mucho tiempo, en los años 50, cuando ya empezaron a vilumbrarse máquinas tipo computadores que podrían destinarse a hacer música. Y era una máquina gigante que ocupaba una pieza entera, que uno tenía que ingresarle con, perforar una tarjeta de cartón a mano, pasar al computador los datos, esperar tres días que escupiera algo y uno se dio cuenta que se equivocó, no hay ningún sonido, etc. Es un proceso súper laborioso. Y hoy día cualquier celular es capaz de hacer mucho más que esas máquinas. Es bien impresionante lo que uno puede hacer hoy con la tecnología. Entonces, justamente esta instancia busca reunir a todos los expertos en el tema y conversar en qué está el campo, básicamente. Ahora, ese genera entonces un cruce que de hecho me parece que tú mismo encarnas de manera muy interesante, ¿no? En tu formación como ingeniero, ¿cierto? Y como compositor, ser profesor de música de la Facultad de Artes de la Católica y al mismo tiempo de la Facultad de Ingeniería, da cuenta un poco de este diálogo que creo que existe, ¿cierto? Que me imagino que cruza al área entre tecnología y mirada científica con la construcción artística creativa, ¿no? Que me parece que es un diálogo que siempre está, aunque tristemente no siempre es visible, ¿no? Sí, es cierto. Yo siempre a donde voy soy un bicho raro porque me preguntan qué hago y digo, bueno, hago ingeniería, pero también hago música. Entonces, suena como muy extraño, ¿cómo puede ser eso? Sin embargo, yo a esta conferencia he ido muchas veces y me topo con gente igual a mí, pues. O sea, mucha de la gente que participa en esta conferencia tiene formación o científica o musical o aficionado en alguno de los dos campos, o algo relacionado. Entonces, no es tan poca la gente en el mundo. Bueno, comparado con la población mundial somos muy poquitos, pero hay harta gente que tiene esta formación como doble o interdisciplinaria, multidisciplinaria, que busca acercar los mundos de la ciencia, la tecnología, con el arte, con la música, en este caso específico. Y sí, a mí me permite, esta formación me permite conversar tanto con un músico como con un ingeniero o un científico y más o menos instalar conversaciones a un nivel que no entendemos. Bueno, yo creo muy positivo, y ojalá hubiera formación más interdisciplinaria en general en todas las áreas del conocimiento, me parece que eso ayuda un montón a tener profesionales que puedan desempeñarse en muchos campos diversos. Claro, me refería a que no es obvio pensar en este cruce interdisciplinar porque tristemente se asume que el mundo de las artes, ¿cierto?, es un mundo que es mucho más relajado, que es un mundo mucho más espontáneo, ¿cierto? Supieran, quienes piensan eso, el nivel de rigor y exigencia que requiere ser un profesional de la creación, en cualquiera de los ámbitos, ¿no? Requiere muchísimo rigor. Y por otro lado, se pensaría que el mundo de la ciencia y de la tecnología es un mundo extremadamente cuadrado y rígido, pero aquí también tenemos la experiencia conversando con muchos científicos y científica, es un mundo que requiere muchísima creatividad, cuya base tiene que ver con pensar fuera de la caja todo el tiempo, con estar jugando con las posibilidades de lo real, de lo posible, etc. Entonces, tiene mucho sentido este juego que ustedes generan acá. Ahora, esta es la primera vez que esta conferencia se va a dar, organizada desde Sudamérica, en la Universidad Católica, está teniendo ese honor y esa tremenda responsabilidad, y quería preguntarte también, mirado, porque para el centro nosotros somos el margen, ¿no? Es una manera de verlo. Estaríamos ahí con Galeano de que es cuestión de dar vuelta el mapa, pero quería preguntarte ahí también cómo la propuesta, porque muchos de vuestros conferencistas son latinoamericanos también, la propuesta que tú sientes que se está haciendo desde este lugar del mundo para esta área que, como tú decías, es planetaria. Sí, esto es súper importante. Se vivió la pandemia, para ser honestos, porque esta conferencia se iba a hacer en 2020, forma física, siempre se hace en forma física, con conciertos donde uno va a una sala, escucha, etc., va a escuchar un orador, a un lugar físico. Y típicamente ese formato, yo lo quise traer a Sudamérica, porque ese formato es prohibitivo para la mayoría de los artistas latinoamericanos, incluso investigadores latinoamericanos, de ir a Europa, a Estados Unidos, todos los años, viajar y pagar un registro, financiarse una semana de hotel, es muy caro. Entonces, por lo general, estas conferencias no va mucha gente de Latinoamérica. Sin embargo, ahora que está en Chile, y que además sí más virtual, tenemos mucha gente de Latinoamérica, tenemos solamente de Chile más de 15 personas, 15, cerca de 20 quizás, que están participando, presentando investigaciones, música, avances en el campo. Entonces, es una muy buena forma de visibilizar que aquí, también en la región, se hacen cosas. El único problema es que no tenemos el acceso que tiene el primer mundo, quizás, a difundir las cosas que se hacen. Como ellos sí tienen acceso, porque viajar entre Europa, Estados Unidos, Asia, es relativamente barato, comparado con lo que cuesta desde Chile, en el fondo. Y además, digamos que la mayoría de estas personas, yo supondría, Rodrigo, se mueven en el espacio académico, y esas universidades, las del norte, tienden a tener muchísimos más apoyos para que sus académicos hagan este tipo de presencia. Sí, pero para ser justo, también hay artistas no afiliados a universidades que también participan desde el hemisferio norte. Bastante más el número de allá que de abajo. Quizás porque tienen redes estatales que lo apoyan igual, en el fondo. Claro. No sé, en Europa, siendo un artista, no puede tener subsidio a muchas cosas que acá no existen. Claro. En fin, pero ahora una muy buena oportunidad de visibilizar, desde Latinoamérica, que aquí también se hacen cosas y hay propuestas muy interesantes que se pueden proponer en el mundo. Entonces, no todo tiene que venir de Europa o de Norteamérica. Ahora, tú hablabas del número de personas que van a estar participando como exponentes, tanto en términos de presentando papers, investigaciones, como también presentando su música, pero estoy segura que hay mucha gente que nos está escuchando hasta ahora, Rodrigo, y recuerdo que hablamos con el académico de Ingeniería y Música de la Facultad de Artes y de Ingeniería de la Universidad Católica, Rodrigo Caí, uno de los organizadores de este encuentro que se va a realizar desde el 25 y hasta el 31, la Conferencia Internacional de Música con Computadores 2021, que reúne entonces la jornada del año pasado con la de este año, y yo estoy mirando que acá hay un montón de conciertos, hay un montón de experiencias que están abiertas a público general. Hablemos un poquito de eso. Sí, están abiertas a público general, pero no es gratis para ser transparente, claro, porque organizar una conferencia sí tiene un costo bastante alto y típicamente se financian con los aportes de quienes participan, como dices tú, de los apoyos de la universidad, de la gente que es del extranjero, básicamente, o cosas así. Entonces, lo que sí podemos hacer es cobrar un monto a la gente que le interese participar de la conferencia. Creo que los valores, si no me equivoco, van el costo general es de 85 dólares y el de estudiantes es de 40 dólares, con acceso a la semana completa, a todos, a todas las charlas, a todos los conciertos, a todas las instalaciones, etc. Y también hay un pase diario. Si alguien quiere saber de qué se trata esto, pero no quiere gastar tanto, etc., y quiere estar solo un día, un pase diario permite acceder por un día al contenido de la conferencia y, obviamente, los conciertos de ese día, no los de otros días, pero esa es la restricción nomás. Pero también se puede, en el fondo. Si alguno está interesado en participar como oyente y acercarse un poco a los expertos que tienen que decir respecto al campo, en el fondo. Entonces, desde ese punto de vista, está abierto. Me hubiera encantado poder abrir más, pero lamentablemente no conseguí el apoyo suficiente en este tiempo para poder hacerlo acá en Chile. Bueno, pero hay tickets desde 20 dólares hasta 180, dependiendo de cuánta participación quieren ustedes tener. Está todo en la página web, y ahí mismo se registran, y ahí mismo tienen también el programa con cada una de las actividades que van a estar sucediéndose. La página es icmc2021.org. icmc2021.org es la sigla para International Computer Music Conference 2021. icmc2021.org, y ahí tienen toda la información y además el contador, ¿cierto?, de cuánto falta para que esto comience. Cada vez que lo miro en la ciudad, se contó ahora. Sí, estás viendo el countdown ahí. Oye, Rodrigo, quería preguntarte por algo que, leyendo la información de las cosas que van a suceder, por supuesto, todas súper interesantes, pero hay una que me da particular curiosidad, son estas 10 obras especialmente compuestas para realidad virtual. ¿De qué estamos hablando ahí? Sí, muy interesante la pregunta porque tiene una historia detrás de eso. En esta conferencia típicamente se presentan instalaciones. Es como una experiencia de ir al museo, en vez de ver una escultura, uno ve una escultura pero sonora, o sea, tiene que sonar. Y el foco está en cómo suena, ¿cierto?, pero no es una pieza de música que tiene un principio, un final, uno se sienta en una sala, la escucha. Uno va, interactúa con un objeto o algo, una sala y tiene una experiencia auditiva. Eso quizás es lo que menos se puede hacer mediante la internet, porque uno no puede simular estar en una sala y pasearse por un espacio, etcétera. Escuchar música se puede, pero es lo mismo. Perdón, me imagino los ingenieros que en esa escena, además ajustaron específicamente desde dónde llega el sonido, cuál es la calidad de los parlantes, qué es lo que está sonando, dónde, cuándo. Exacto. Entonces lo que vamos a hacer este año no es ideal, pero lo que se puede hacer ahora es presentar videos como documentales de las instalaciones. Pero pensando en este problema se nos ocurrió por qué no hacemos un llamado especial para este año 2021 para obras que fueron pensadas originalmente para la internet en formato de realidad virtual. Entonces llegaron 10 propuestas que van a presentarse, donde ahí es bastante parecido estar en un museo, obviamente en virtual, pero uno se mete a una página web y uno puede navegar por un espacio, recorrerlo, escuchar el sonido, alejarse del sonido, darse vuelta, etcétera, explorar el lugar. Es como lo más parecido a que se puede hacer una instalación mediante el medio que nos permite la internet. Cuando se inventen los hologramas uno va a estar casi igual que en el museo, pero todavía no estamos en ese... Faltan años todavía probablemente para que eso pase. Pero por mientras... Pero uno se imagina que puede llegar pronto, ¿no? Pero por mientras está este formato de realidad virtual que se puede navegar... No es necesario tener casco nada por el estilo. Uno puede usar un navegador para... Más o menos... Ojalá... O sea, con casco es aún mejor la experiencia, pero con un navegador basta para poder ver estos mundos y explorar estos mundos sonoros también que están ahí disponibles. Bueno, esas 10 obras son parte del montón de actividades que van a haber. Son 280 expositores de 40 países presentando papers, pero también compartiendo con el público general con 22 conciertos digitales, 200 obras musicales, 18 instalaciones sonoras y 10 obras para realidad virtual. Y para cerrar, Rodrigo, quería preguntarte por este homenaje a los creadores chilenos de esta área. Cuéntanos un poquito respecto a eso. Sí, quizás... Esto que yo comentaba de que no participa mucha gente en Latinoamérica y es bueno visibilizar que en Latinoamérica se hacen cosas. Bueno, es lo mismo históricamente. La música por computadores empezó a crear en los años 50, 60 en Europa, pero en Chile también. De hecho, hay obras creadas en el año 56 en Chile, 57 en Chile. De pioneros, tan pioneros como los famosos europeos, hay pioneros chilenos también. Entonces, nosotros queremos hacer un homenaje a quizás uno de los más importantes pioneros chilenos, José Vicente Azuar, que él también era ingeniero y músico y vamos a presentar, vamos a abrir la conferencia con una obra de él, Pariaciones Espectrales, pero también, de hecho, Azuar, por ejemplo, inventó un computador completo para hacer música acá en Chile. Un fantástico computador, igual a las máquinas que tú me contabas que has visto en el documental que en Chile había uno de esos, inventado por un chileno para hacer música acá en Chile, del año 50 y tanto, 60 y tanto por ahí. Pero también va a haber una sala de escucha especial con otras obras de personajes históricos de la música electroacústica, es un término que también se asocia con este tipo de género, para diferenciar a la electrónica electroacústica, de próceres chilenos compuestas entre los años 70, 80, por ese periodo. Entonces, la gente va a poder no solo ver música actual del mundo, sino ir a una sala especial virtual, donde hay música de chilenos compuestas al mismo tiempo que ellos conocían los referentes europeos, van a poder conocer algunos referentes nacionales al respecto. Bueno, ahí tienen parte de la invitación, porque de verdad es bien abrumador la cantidad de cosas que van a estar sucediendo entre el 25 y el 31 de julio. Toda la información está en ICMC 2021, ICMC 2021, la página oficial de la Conferencia Internacional de Música con Computadores, que está organizando la Universidad Católica, y a la que ustedes pueden tener acceso comprando ahí una participación desde 20 dólares y que puede tener ahí una serie de beneficios y de acceso a las conferencias, a las presentaciones, a los conciertos, va a estar de verdad muy, muy entretenido. Nosotros hemos estado conversando con uno de sus organizadores, el coordinador del encuentro, compositor e ingeniero electrónico Rodrigo Cádiz, académico además de la Universidad Católica. Rodrigo, muchas gracias por este tiempo con Radio Universidades Chile. Muchas gracias a ustedes por la invitación.